Aquí, TNN Mundo, Capitolio Nacional. El consejero presidencial de Paz, Otis Patiño, sale del Capitolio Nacional tras una fallida audiencia sobre política de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el centro de Bogotá, para la TN News, canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez, periodismo político puro, 42 años.